Tras perder el invicto a mitad de semana ante Puebla, los rayados de Monterrey volvieron al triunfo cuando derrotaron 1-0 a Pumas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en partido correspondiente a la jornada 14 del torneo de apertura 2017 de la Liga MX. El equipo de Antonio Mohamed hizo varios cambios y dio descanso a la mayoría de sus jugadores titulares, pero ni así el equipo del turco perdió el estilo y se fue rápido al ataque, aunque Jorge Benítez no estuvo fino para definir. Los Pumas fueron quienes más llegadas tuvieron, pues el argentino Mauro Formica jugó de falso 9 y generó grandes jugadas de peligro, pero el arquero de rayados, Hugo González estuvo impasable. Para la parte complementaria, Monterrey se fue con todo al ataque y consiguió la primera anotación del partido gracias a Avilés Hurtado al minuto 60. El colombiano se escapó en velocidad, burló a Quintana y quiso habilitar a Benítez pero Alcoba tapó su pase. La fortuna no estuvo del lado del uruguayo y el balón volvió a caerle a Avilés para que disparara a la red de Saldívar. Los universitarios quisieron el empate y tuvieron jugadas para lograrlo, pero otra vez González estuvo de forma excelente y voló para evitar el empate de Pumas.